¡Hey! 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 ¡Aléctate la banda! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la fiesta ahorita! ¡Aléctate! 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 ¡Aléctate la banda! ¡Aléctense los instrumentos! ¡Vamos a un after! ¡Hoy! 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 ¡Hoy se cancela la depra! ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero Mira qué pena pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Ni tengan ganas de olvidar Ya se cancela la depra' la depra' la depra' la depra' la depra' la depra' de tu jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de tomarse Te cancela la depre Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Yo, 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 yo Yo, 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 yo